Deporte y Salud, Mariano Francescoli, bienvenido. Buen día, Leana. Muchísimas gracias. Como todos los lunes, por suerte, seguimos acá en actividad. Seguimos en movimiento, proponiendo movimiento para que eso nos lleve a mejorar nuestra calidad de vida. Me estaban reclamando, dice que yo había quedado en que me iba a poner en movimiento hoy. Pero lo que pasa es que esto es un ejercicio más bien... Esto es más tranquilo. Más tranquilo. En realidad tiene un poco de movimiento y de mostrar ejercicio. Vos me querés dar como exigencia, ¿no? Claro, yo en realidad quiero que cuando Leana venga acá y se ponga... Levanten los kilos. Exacto, y se ponga en documentaria para entrenar, que valga la pena. Vamos a ir a algo bastante más tranquilo y vamos a estar compartiendo algunos conceptos que son importantes, pero es muy tranqui, entonces no valía tanto la pena eso de que te cambies el outfit. Mirá la palabra que dice. El outfit. Como dijo Petru, hoy trajimos un tema que es muy, pero muy importante. Y que nos preguntan mucho las redes sociales y también Petru siempre lo reclama. Así que está bueno porque está mucho tiempo quieta. Cuando hablamos de circulación sanguínea, cuando hablamos de eso justamente, muchas veces se nos viene a la mente los adultos mayores. Pero en realidad hay muchísimas personas jóvenes o adultos que podemos llegar a tener problemas de circulación. Esto es, básicamente se da cuando uno adopta una posición y la mantiene durante mucho tiempo en el tiempo. A mí se me hinchan los tobillos, por ejemplo. Por ejemplo, si estás muchas horas sentado, si estás muchas horas parado, sin moverte, también. ¿Qué es lo que pasa? Por la ley de la gravedad, la sangre baja hacia nuestros miembros inferiores y se queda ahí. Eso trae diferentes tipos de problemas. Uno, hinchazón, cosquilleo, hormigueo. También. Puede llevar la tendencia a que aparezcan varicosidades, que se generen várices. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar de hacer? Bien clarito. Tratar de romper Petru con eso, ¿sí? Y tratar de favorecer lo que se llama el retorno venoso. ¿Qué es? Que la sangre vuelva de la parte inferior de nuestro cuerpo al centro del cuerpo y vuelva a pasar por el corazón. ¿Está? Para eso, lo que hay que hacer es darle movimiento a las partes inferiores, ¿está? A los miembros inferiores, a las piernas, básicamente. Entonces, primera propuesta. Si estoy sentado, porque trabajo sentado, porque me paso muchas horas sentado frente a la televisión, gente que está, adultos mayores, lo que sea, traten de romper esa posición en la medida de lo posible, Diana, por lo menos una vez por hora. ¿Está? Que es esto, si trabajo ocho horas sentado, ocho veces me tengo que parar una vez por hora para caminar por lo menos y desplazarme, si me paro, vengo hasta acá y vuelvo, no alcanza, ¿está? No tiene sentido, por lo menos unos metros. Exacto, por lo menos caminar unos metros y poder desplazarme unos metros. Eso es importantísimo para poder empezar a generar ese retorno venoso. Otra cosa importante es todo lo que sea movilidad articular. Todo lo que genere movimiento articular, que genera movimiento en los músculos, contracción y extensión, eso hace que la sangre se empiece a circular. Bueno, incluso eso lo puedes hacer sentado. Eso se puede hacer sentado. Por ejemplo, movilidad de tobillo, ¿está? A un lado y al otro. Estoy activando mucho el gemelo. Ahí sirve para que la sangre empiece a volver. Eso es una. La otra, estando sentado, puntitas de pie. Y no es un trabajo de fuerza, es un trabajo de movilidad, ¿está? Extender una pierna y extender la otra, ¿sí? Obviamente no voy a pasar la hora entera porque me fijan las piernas así, pero sí, cada tanto darle ese movimiento para que la sangre empiece a volver. Si me pongo de pie, ¿está? Si me pongo de pie y acá me voy a agarrar de la silla, lo ideal es hacer movimientos de balanceos, ¿está? Por ejemplo, que también me sirven para... Me pongo de costado. También me sirven para la movilidad de la cadera, ¿no? Eso, balancear. Ya lo hemos visto en otros segmentos. En otros ejercicios, piernas a un lado, piernas al otro, piernas de costado también. Todo eso es muy importante para justamente favorecer el retorno venoso. ¿Qué pasa? Hay gente que no le alcanza con eso. Bueno, ahí le recomiendan muchísimas veces estar acostados o estar sentados con pies en elevación para intentar que... Masajeo y todo eso... También, también sirve. Todo lo que sea masaje en el sentido de llevar la sangre hacia arriba, digamos, todo eso sirve. Yo una vez traje, me acuerdo que lo podemos... Sí, los rodillitos. El stick, que se llama, el stick, que es un palito. El rodillito, le digo. Pero es un palo a amasar. Lo usamos como un palo a amasar. Yo no sé si tenemos en la cocina ahora un palo a amasar. Pero estar sentado, por ejemplo, y masajearse con un palo a amasar los gemelos o los cuadros y los posteriores, ayuda a que la sangre circule y se mueve. Todo lo que haga vasoconstricción y vasodilatación. Vasoconstricciones, los vasos sanguíneos se aprietan. Vasodilataciones, los vasos sanguíneos se dilatan. Esa gimnasia de cerrar y abrir hace que la sangre circule mejor. Y la última cosa que podemos hacer y la última consideración es con temperatura. Si hacemos baño, podemos poner las piernas en frío o en calor. Hace que eso también ocurra. Por ejemplo, los deportistas profesionales, cuando se recuperan después de un esfuerzo, hacen baños de inmersión de crioterapia en hielo y pasan al contraste de calor. Con eso se da la vasodilatación y la vasoconstricción y ahí lo que se hace es que la sangre circule. Es con otro objetivo. Ahí el objetivo es eliminar el ácido láctico y no es por un tema de hinchazón o por un tema de retención en miembros inferiores. El ácido láctico es lo que hace doler también los músculos. Lo que hace doler, sí, 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 lo que hace doler los músculos. Pero digo, el objetivo grande es el mismo. Entonces, para ir redondeando, movilidad, romper la posición de estar estático, de estar sentado una vez por hora. Ahora, contracción y extensión, si puedo, obviamente, si tengo la chance de hacer alguna bañera, capaz, eso se puede hacer. Y masajes, como dijo Eliana, también son bienvenidos para favorecer eso. Venga, díganme. Primero, en el momento del cosquilleo, por ejemplo, de las piernas. Por lo general, son las piernas lo que pesan más cuando uno... Hay una sensación que es como de cosquilleo y hay una sensación que muchas veces pasa que es como de calambre, ¿no? Que la gente... Eso, cosquilleo y calambre. Ahí hay que elongar, hay que estirar la musculatura que estoy sintiendo que se me está calambrando. Porque dice, bueno, yo estoy mucho tiempo quieto, intento moverme, pero la verdad es que me cuesta. ¿Qué hago cuando llega el momento ese que siento el cosquilleo? Mirá, si cuando me paré para moverme, prevengo eso haciendo ejercicios de estiramiento, por ejemplo, tres ejercicios básicos, posteriores, sin flexionar rodillas, gemelos, ¿sí? Y cuádriceps. Con esos tres ejercicios de grupos musculares grandes, voy a estar favoreciendo la circulación sanguínea y voy a estar previniendo... ¿Y el agua? Y voy a estar previniendo el tema de lo que puede ser un posible calambre que se dé por eso mismo. ¿Y el agua en qué sentido? ¿Y el agua es importante para la circulación de la sangre? Sí, siempre. El agua es importante para la circulación de la sangre, hay que ver con la gente, pero ya es un tema médico, la gente que tiene retención de líquido en exceso, ahí seguramente se le puede llegar a indicar un diuretico, pero eso ya es otro tema. Es otro tema. Es un tema médico y no es un tema que nos completa a nosotros. Bien, perfecto. Mariano, muchas gracias. Salvé con las preguntas. Salvaste con las preguntas. Bien, excelente, bien, buenísimo. No, porque tengo un par de preguntas. Preguntas típicas que hace la gente, ¿no? Sí, sí, estamos en enero, no es este época de examen, entonces es en febrero el periodo, pero me puse un poco nervioso. Bueno, pero yo voy aprendiendo con vos también. Obvio, no, no, está buenísimo y a mí, obviamente que me gusta que las dudas que tengas las puedas traer. El lunes te tomo examen yo a vos, así que veníte preparada para cambiarte y vení de acá a hacer un poquito de ejercicio. Yo soy una humilde aprendiz. Una humilde aprendiz. Y que...